Ruiseñora Fuego y Canto es el nombre que la cantante Andrea Echeverri dio al conjunto de esculturas que forman parte de la exposición que por estos días invaden de color e innovación la Casa de la Música, en el Parque de los Deseos. Toda la escenografía, el vestuario, los accesorios tienen que ver con reciclaje. Aquí tenemos de muestra una lámpara, pero además de eso había un trabajo como con botellas convertidas en flor. Había parte del vestuario también que eran CDs viejos y con tapas, con tapas eran como todos los adornos de la ropa, collares, las correas de las guitarras. Un trabajo muy bonito en el que participaron varios artistas. La Fundación EPM, en homenaje al Mes Mundial del Medio Ambiente, se suma a la iniciativa de Andrea Echeverri como parte de sus acciones encaminadas a la protección y defensa del medio ambiente. La Fundación EPM tiene un eje estratégico muy importante y es la conservación y cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales y los servicios públicos domiciliarios. En ese sentido somos unos convencidos desde la Fundación que desde el arte, la cultura, la música, la pedagogía, construimos esos valores ciudadanos para que la comunidad cuide y conserve su medio ambiente. La exposición cuenta con distintos diseños creados a partir del reciclaje, en el que la cantante utiliza como ambientación para la escenografía de sus conciertos y que son el centro de atención de los visitantes. Piezas influenciadas por el pop, un mapa de Colombia en huesos, unas piezas femeninas autobiográficas, culebras, es el universo que ella crea. Es tan importante para la ciudad que las empresas, por lo menos en este caso como empresa EPM, se vinculen con la concientización del medio ambiente, del cuidado y a través del arte que logra generar más sensaciones en los visitantes. Las obras estarán en exhibición hasta el 30 de septiembre para que todas las personas se conecten con este espacio y vivan la moraleja de esta exposición, un ambiente reluciente. Un saludo a los jóvenes que visitan Conexión Viva, que estén súper bien. Yo soy Andrea Echeverry. Yo soy Conexión Viva.